Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la mañana a las laudes en la memoria de San Francisco de Asís. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres y el sol de justicia que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Para que se adueñe de esta oración cada uno de los que en ella participan, para que sea manantial de piedad y de múltiples gracias divinas, y nutra al mismo tiempo la oración personal y la acción apostólica, conviene que la celebración sea digna, atenta y devota, de forma que la misma mente concuerde con la voz. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Himno Ven, Francisco, a tus hermanos, visita a los pobrecillos, ven traspasado de amor por las heridas de Cristo, como nueva primavera después del invierno frío. Ven, que los hombres te vean por el mundo peregrino, liberado sin alforja y sin dinero en el cinto, y anuncia la paz y el bien, con los labios florecidos. Ven, con los brazos, sin armas, hermano suave y pacífico. Ven, menor de los menores, de corazón compasivo, profeta sin amargura, ven con el ramo de olivo. Ven, penitente gozoso, que lloras de regocijo, heraldo loco de amor y paz de los enemigos. Ven, por los barrios y plazas, juglar del perdón divino. Ven, ángel de buenas nuevas, háblanos de Jesucristo. Ven, boca del Evangelio, cristiano sabio y sencillo, hermano tan deseado, Francisco, también querido. Amén. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Salmo 76 Recuerdo del pasado glorioso de Israel. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor, Dios mío. De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo, y meditando me siento desfallecer. Sujeta los párpados de mis ojos y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, ¡qué pena la mía! ¿Se ha cambiado la diestra del Altísimo? Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vi el mar, oh Dios, te vi el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas. Retumbaban los nubarrones. Tus saetas zigzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, un vado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas, mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por las manos de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Mi corazón se regocija por el Señor que humilla y enaltece. Cántico de Samuel. Alegría de los humildes en Dios. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos. No echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios quien sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a los siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y quede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas. Porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey. Exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor que humilla y enaltece. El Señor reina, la tierra goza. Salmo 96 El Señor es un Rey mayor que todos los dioses. El Señor reina, la tierra goza. Se alegan a las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postran todos los dioses. Lo oyes y boni se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal. Protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostias vivas, santas, agradables a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Francisco pobre y humilde en la tierra, entra colmado de riquezas en el cielo, y en su honor se elevan himnos celestiales. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Francisco, pobre y humilde en la tierra, entra colmado de riquezas en el cielo y en su honor se elevan himnos celestiales. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo, tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado, compadécete de nuestra debilidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quiere sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestra vida con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre, en pronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias que traemos a esta oración de la mañana de las laudes, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen, tú solo eres santo, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitares que traemos a esta oración de la mañana, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que en el pobre y humilde Francisco de Asís has dado a tu iglesia una imagen viva de Jesucristo, haz que nosotros siguiendo su ejemplo imitemos a tu Hijo y vivamos como este santo, unidos a ti en el gozo del amor, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz mañana llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice. Gracias. Gracias.